Alejandro Gaviria y el director de la SAE se enfrentaron en redes sociales. Esta es la razón. Daniel Rojas acusó al ex ministro de educación de sabotear el plan de desarrollo, luego de que el ex funcionario enumerara lo que a su juicio es el antiplan de desarrollo de Petro. Desde que salió el gobierno nacional, el ex ministro de educación Alejandro Gaviria ha enfilado sus críticas a la improvisación del presidente Gustavo Petro, lo que se le ha valido crítica de varios funcionarios del ejecutivo. El último con el que se enfrentó en redes sociales fue con el director de la sociedad de activos especiales, Daniel Rojas, que contestó una publicación de Gaviria en la que numeraba cómo avanzaba el antiplan de desarrollo del gobierno Petro. Rojas en su respuesta se despachó contra el ex ministro acusándolo de sabotear al gobierno y de desviar recursos del presupuesto cuando estaba frente al ministerio de educación. La discusión comenzó con un decálogo de cosas que no van a pasar, publicado por Gaviria como el antiplan de desarrollo que a continuación se reproduce. Primero, Aeropuerto Internacional en la Alta Guajira construido por el Ejército. Segundo, tren elevado de Buenaventura, Barranquilla. Tercero, 50 nuevas universidades públicas en zonas rurales, como si la educación superior fuera de infraestructura. Cuarto, una gran hidroeléctrica en López de Micay, cuestionada desde hace décadas por sus impactos ambientales. Quinto, producción de hidrógeno verde en el Charco Nariño. Sexto, un sistema de información puesto en funcionamiento en seis meses que reemplazará las EPS. Séptimo, 15 millones de turistas internacionales que reemplazarán la producción interna de petróleo, pero vendrán a Colombia en aviones propulsados por petróleo. La confusión entre oferta y demanda. Octavo, 3 millones de hectáreas, inversión de 60 billones, compradas en cuatro años para entregar a campesinos. Noveno, Junta de Acción Comunal encargada de llevar fibra óptica a buena parte del país. Décimo, un gran parque idólico en La Guajira administrado por las comunidades indígenas. La respuesta del director de la SAE y la pelea que se casó. El director de la Sociedad de Activos Especiales, que es un fiel escuero del presidente Gustavo Petro, le contestó al ex ministro de Educación acusándolo de desviar el presupuesto y sabotear el programa de gobierno. La expansión de la universidad pública pudo haber iniciado en el primer año de gobierno si usted, Alejandro Gaviria, siendo ministro de Educación, no hubiera desviado el presupuesto que el presidente ordenó se destinara para ese propósito. Su decisión saboteó el programa de gobierno, escribió Rojas Medellín en X. Gaviria le contestó a Rojas diciendo que sus acusaciones son mentiras y asegurando que nunca desvió el presupuesto y que esos recursos fueron a infraestructura y a cumplir otros compromisos constitucionales del Estado. Daniel, esa es una gran mentira, una calumnia. Nunca desvié el presupuesto del gobierno. Los recursos fueron a infraestructura y a cumplir los compromisos constitucionales y legales del Estado colombiano. Yo no podía incumplir la Constitución y la ley. ¿Eso era lo que quería? ¿Aspiraba a que liderara una ruptura institucional? El prevaricato es un delito. La discusión siguió y Rojas Medellín insistió en que Gaviria no solo saboteó al gobierno, sino que le incumplió a miles de jóvenes. Alejandro, lo que usted llama compromisos constitucionales no es otra cosa que deudas heredadas del gobierno pasado. La instrucción del presidente fue honrarlas desde otro origen y priorizar los recursos que él consiguió con la reforma tributaria para sedes universitarias. Al desobedecer, usted no solo saboteó el programa de gobierno, sino que además le incumplió a miles de jóvenes, que con su voto lo hicieron a usted, ministro. Enseguida, el exministro le recordó al director de la SAE que cuando se dio la adición presupuestal para incluir los recursos de la reforma tributaria, él ya no estaba en el gobierno. Cuando ya salía el gobierno, ni siquiera había sido presentada al Congreso la adición presupuestal, que incorporaría los recursos de la reforma tributaria. Ya no saben qué inventar para justificar la ineficacia y la incapacidad de gestión. La pelea pareció terminar con la última respuesta de Rojas Medellín, que le pidió al exministro que asuma sus responsabilidades, pues el director de la SAE aseguró que Gaviria dejó estructurado un presupuesto priorizado, lo que usted llama compromisos constitucionales. Desobedeciendo a la instrucción del presidente y la voluntad popular de la juventud colombiana de destinar esos recursos a la ampliación de sedes universitarias.